La pérdida de cabello depende de una serie de factores genéticos y hormonales y frecuentemente se relaciona con la edad, pudiendo producirse en personas de ambos sexos pero siendo más usual en hombres. Recuperar densidad capilar en aquellas zonas del cuero cabelludo más despoblada solo es posible mediante un implante o trasplante de pelo. Este método de implante capilar necesita de cirugía por lo que el paciente deberá someterse a un preoperatorio cuya utilidad se basa en conocer el tipo de alopecia para poder estudiar con detenimiento tanto el tipo de pelo como el cuero cabelludo y así encontrar la metodología que facilite y asegure la eficacia del implante. La especialista en medicina estética y trasplante capilar certificada a nivel internacional Candiluque ampliará más el tema en nuestro segmento del diálogo con el licenciado Jorge Zelaya. Muchas gracias Judith con nuestra introducción y nuestra invitada la mañana de hoy en el comienzo de semana. El tema de la pérdida de cabello ha sido sin lugar a dudas una preocupación constante en la población que lo padece. En la actualidad hay varios tratamientos que ayudan a la recuperación del cabello tal es el caso del trasplante como se apuntaba en la introducción y la regeneración capilar. El verse bien ya no solo es una cuestión de estética sino que también de autoestima y una motivación personal. Hoy nos acompaña la doctora Candy Luque especialista en medicina estética y capilar para conversar con nosotros sobre este tema que preocupa, nos preocupa a muchos, a muchos hondureños. Estimada doctora muchísimas gracias por aceptar la invitación ya días, estábamos pendientes ya días, hace meses incluso, pero se dio que es lo más importante. Muchas gracias y es un placer tenerla aquí con nosotros. Buenos días. Muy buenos días licenciado, para mí es un placer estar compartiendo con todos ustedes y en el día de hoy hablando de este tema tan importante que es el problema de la caída de cabello, la alopecia, que muchas veces las personas piensan que es algo normal y eso no es así, es una patología, es importante detectarlo a tiempo para poder comenzar un tratamiento oportuno, porque yo siempre les explico a mis pacientes que cuando se trata de manera oportuna se puede desacelerar ese proceso. Entonces, cuando hablamos de una alopecia androgenética, no es algo que se cura porque es algo genético, hay una predisposición precisamente en esa persona a padecer de caída de cabello, pero puede controlarse. Y luego cuando la persona ya pasa una fase donde tiene mucha despoblación en esa zona, entonces es candidato a la parte de la cirugía trasplante capilar, que es una cirugía correctiva, que básicamente es sacar cabello de la zona donde hay cabello, obviamente de la propia persona y trasladar hacia el área despoblada para hacer un diseño y recuperar pues estéticamente el cabello. Doctora, vamos a decir, como dicen, por partes, esto de la alopecia, yo estuve leyendo el fin de semana, hay tres tipos de alopecia. ¿Usted podría, por favor, para que la gente que nos está viendo después nos va a decir si es hereditario, porque uno escucha, como mi papá era pelón, tenías estas entradas, entonces yo también las tengo, en lo personal, por ejemplo, me preocupa. Pero primero hablemos, por favor, del tipo de alopecias que existen y cómo tratarlas también, cómo usted lo hace, por ejemplo. Bueno, en cuanto a las alopecias hay dos clasificaciones, están las alopecias no cicatrizales y las cicatrizales. La más frecuente y la más común es la alopecia androgenética, eso ocurre en un 90% de los pacientes y lo que sucede es que en el área, como en ese maniquí de acá, la persona tiene tendencia a perder cabello del área de arriba, de la zona frontal, hacia el área del vértice, el pelo de los lados, que es el área parietal y de la zona occipital, es un pelo más fuerte, es un pelo que no se cae. Y existen otros tipos de alopecias por algunas enfermedades automáticas, por ejemplo, en el lupus, en la esclerodermia, en la enfermedad de anticuerpos antifofolípidos, en las pacientes que tienen problemas de tiroides, ya sea un hipotiroidismo o un hipertiroidismo. Alopecias también pueden ocurrir traumáticas, por ejemplo, en aquellas personas que por uso de químicos o por uso de trenzas que hacen demasiada atracción pueden perder cabello, incluso niños que pierden el cabello a temprana edad. Y existe una serie de factores que pueden desencadenar alopecia. Por ejemplo, el uso de algunos medicamentos, por ejemplo, algunos tipos de anticonceptivos, algunos medicamentos que son antihipertensivos, antiepilépticos, que pueden desencadenar el problema de alopecia. Entonces, es muy importante una valoración médica para poder determinar cuál es la causa, cuál es el diagnóstico, y poder tratar oportunamente esa situación. También no pueden ocurrir alopecias por estrés. Por ejemplo, la alopecia que puede ocurrir es en la que la persona va perdiendo parches, o sea, como unos parches como monedas redondas, verdad, zonas circulares donde se va perdiendo cabello. Muchas veces la gente la confunde con que si es una tiña, si es una capa, si es un hongo. Y realmente es una alopecia que ocurre por situaciones de estrés, donde el cuerpo comienza a producir anticuerpo y comienza a atacar el folículo. Y esa es una alopecia ariata. En estas situaciones no es de trasplante, sino que es de tratamientos. Nosotros acá contamos con diferentes tecnologías para poderlo tratar. Y en algunas situaciones que son más adecuantes, inclusive licenciado, pueden avanzar a una alopecia universal, donde la persona puede perder cabello de las cejas, del cuero cabelludo, y a nivel corporal, que es un poquito más audizado el problema. Entonces, hay diferentes situaciones y por eso es importante acudir a un médico para poder valorar. Entonces, en los tratamientos oportunos que se pueden hacer en cuanto a los procedimientos capilares, existen dos tipos. La parte de la regeneración capilar, que son los tratamientos, por ejemplo, láser con láser capilar, que es un láser de biostimulación para el crecimiento de cabello. Está la mesoterapia capilar, que es aplicación de vitaminas microinyectadas en cuero cabelludo. Está la parte de la terapia de plasma rica en plaquetas, que es una terapia muy bonita, donde se toma una muestra de sangre propia del paciente, y es una terapia de biostimulación o regeneración, ya que las plaquetas son las que cuando nosotros nos cortamos, varan el sangrado y regenera la piel. Se utiliza en pacientes quemados, en cicatrices, en heridas, y cuando se utiliza, por ejemplo, en la piel o en el folículo, lo que hace es estimular ese crecimiento del cabello, acelerando el crecimiento y deteniendo la caída. Y también contamos con sesiones, por ejemplo, de aparatología médica, que son diferentes tipos de equipos donde el paciente viene a sesiones, en cuero cabelludo, terapia electromagnética, ultrasonido y otro tipo de equipos, la peluja y demás, que ayudan a fortalecer el pelo y a detener la caída. Todos estos tratamientos que yo les estoy mencionando, son tratamientos un poquito más intensivos y ya son directamente en cuero cabelludo para aquellas personas que están teniendo una caída abundante. Siempre se le deja al paciente tratamiento oral y tópico para que utilice. Doctora, le consulto. Cuando usted habla de medicamentos, por ejemplo, que podrían incluso provocar la alopecia, que se le diga. Dígame uno o dos, por ejemplo, en este momento. Bien, estamos teniendo un problema con la comunicación en este momento con la doctora Candy Luque, que es especialista en este tema del cabello, prácticamente. Es decir, para que ustedes y nosotros estemos al tanto de lo que ocurre. Ella hablaba de medicamentos. Hay gente que dice, bueno, el agua, por ejemplo, a mí me provoca caída del cabello. La doctora Luque es especialista en medicina estética y capilar que nos está acompañando en este momento. Y estoy convencido que muchísima gente, muchísima gente está pendiente en este momento, porque es impresionante cómo ha ido evolucionando esto de la caída del cabello. Hay gente que cree, insisto, en que, bueno, mi abuelito, mi papá era, como dicen, calvo, y entonces yo estoy perdiendo, y a medida va pasando el tiempo, estoy perdiendo el cabello. En el tipo de alopecia, de las cuales ocurren, ya la doctora nos está explicando, hay, por ejemplo, la alopecia androgénica, que es la pérdida permanente del cabello, que provoca una calvicie en el transcurso de los años. Está también la alopecia areata, que es la pérdida repentina del cabello, que comienza con una o más zonas de calvicie circulares, y que pueden irse, superarse con el tiempo, con los tratamientos, como apuntaba la doctora. Estos tratamientos, lógicamente, tienen que ser profesionales, no es con gente en forma empírica, porque a veces uno se coloca algún champú, por recomendaciones que le dieron, pero entiendo que varía el que le dé resultado de una u otra persona. No sé si estamos ya de nuevo con la doctora. Doctora, disculpa, que se había perdido la comunicación. Adelante. Sí, muy buenos días. Les comentaba, pues, en el segmento que estaba explicando, que existen dos tipos de intervenciones. La parte de los tratamientos, que van a trabajar directamente en ese cabello que está débil, y básicamente lo que va a hacer es fortalecer ese cabello para desacelerar el proceso de caída, aumentar el crecimiento y aumentar la densidad del cabello. Y luego en la persona que ya perdió mucho cabello, por ejemplo, en aquel paciente, donde ya comienza con la pérdida de la línea de implantación frontal, porque existen unas etapas de clasificación, una etapa que se llama Hamilton-Norwood, donde los varones van perdiendo las entradas. Los varones, quiero comentar que siempre es normal que tengan entradas, ¿verdad? Porque eso nos va a diferenciar de las mujeres. Si no tienen entradas, entonces feminizan los rostros. Eso es bien importante y es algo que les explico a mis pacientes cuando hacemos un plan de intervención de la parte de cirugía capilar. Entonces, ya cuando esta línea se va retrayendo muy atrás y esas entradas se van pronunciando, entonces la persona va perdiendo ese diseño y cuando alguien pierde cabello, se ve mayor y emocionalmente, por cuestiones estéticas, ¿verdad? La persona se ve afectada. Entonces, en este caso, inclusive puede avanzar hacia una etapa un poquito más crónica y perder pelo de la zona del vértice, así como en este caso, como en este maniquí, esa sería ya una etapa 6. Entonces, a medida va avanzando de las entradas, pronunciándose hacia atrás, perdiendo la línea de implantación frontal, pasa desde una etapa 1 hasta una etapa 6. Y, básicamente, es lo que nosotros como médicos especialistas en el tema, es lo que analizamos para ver cuántas intervenciones va a necesitar esa persona para poder completar y mejorar estéticamente la recuperación de su cabello. Ok, y vamos a ir entrando, pero una vez que le hacen el tratamiento, y ahí, lo que estoy viendo, estas entradas, y lo mío también, usted dice que a medida va pasando el tiempo, uno va perdiendo mucho más, que hay una diferenciación entre lo que es la mujer y lo que es el varón, obviamente. Pero, ¿hasta cuándo uno debería de preocuparse muchísimo más con este tipo de entradas en que se tienen y que uno considera? Y si ve uno fotografías de hace un par de años atrás y las compara con las fotografías de ahora, dice, sí he perdido cabello, sí estoy perdiendo pelo, y tiene que hacerse ya la intervención, en ese caso, el tratamiento, doctora. Bueno, pues realmente lo ideal es comenzar tempranamente un tratamiento. Cuando nosotros hablamos de una alopecia, cuando vemos que hay una pérdida mayor a 100 cabellos al día, a veces en los varones es un poquito difícil la percepción de saber cuánto cabello pierden, porque las mujeres, como tenemos el cabello más largo, fácilmente lo notamos a nivel de la almohada, cuando nos bañamos o cuando nos peinamos, pero los varones precisamente lo pueden notar en el lugar de trabajo, en el escritorio o inclusive en la cama. ¿Existen? Bueno, creo que se cayó de nuevo la señal, ¿verdad? Bueno, estamos experimentando algunos pequeños problemas en la señal con la doctora Candy Luque. Vamos a recuperarla. Aprovechemos, por favor, para hacer una brevísima pausa y volveremos con nuestra invitada a consultar. ¿Qué porcentaje de la población hondureña en este instante sufre la pérdida de cabello? ¿Qué tan costoso es un tratamiento? Estoy seguro que mucha gente quisiera saber al momento de hacerse un tratamiento. Y todas estas consultas, cuando regresemos de esta brevísima pausa, quédese con nosotros en Señal Abierta, en Facebook, continuaremos, por supuesto, y vamos en televisión y en radio en este momento con una brevísima pausa. Volveremos con la doctora Candy Luque, especialista en medicina estética y capilar. Preocupación latente de una gran mayoría de la población, especialmente en nuestro país, que uno observa y no solo es con uno, como dicen, sino que en la calle también mucha gente que está perdiendo el pelo. Lo asociado a enfermedades, lo que decía, problemas de la tiroides, a veces hay gente que la asocia al agua, hay gente que dice que es hereditario, pero bueno, lo importante también es buscarle por qué, es fundamental el verse bien también a esta altura de la vida. Pausa y volvemos en un momento. Regresamos en este momento con la doctora Candy Luque y tenemos ya algunas consultas que nos están formulando y que de inmediato se las trasladamos a usted, doctora. La calvicie, dice, puede ser hereditaria. Santos Menjibar de San Pedro Sula nos hace o le hace esa consulta. La calvicie, sí, puede ser hereditaria. De hecho, es la causa más frecuente, la alopecia endogenética es lo que ocurre en un 90% de los casos. Sobre todo es un gen autosómico recesivo. Eso quiere decir que no necesariamente como si yo padezco a la alopecia, mis hijos van a padecer, pero de repente mis nietos o algún familiar por ahí. Entonces, muchas veces el paciente se confunde y dice, bueno, mi papá tiene cabello, mi mamá tiene cabello. ¿Cómo es que yo no tengo cabello? ¿Cómo es que yo estoy perdiendo cabello? Eso es precisamente porque alguien en su árbol genealógico, alguien en su familia padeció del problema de caída de cabello y usted lo vino a heredar. Es la causa más frecuente, la alopecia endogenética. Y como les comenté también, existen otros tipos de alopecia que pueden estar asociados a algunas enfermedades, a factores, por ejemplo, de algunos medicamentos que usted está consumiendo y pueden causar caída de cabello. Y en las personas que padecen de anemia, anemia ferropénica, que no tienen una buena alimentación, también puede haber pérdida de cabello. Sí. Bueno, también Maribel dice, Muñoz, del Progreso, ¿por qué las mujeres que recibimos quimioterapia tenemos una tendencia a perder el pelo? Bueno, la quimioterapia además utiliza medicamentos que son bastante potentes, que van a debilitar el cuero cabelludo. También estos pacientes pasan a través de un proceso de un tipo de desnutrición. Y en estos casos, el pelo con el tiempo luego que culmina en su tratamiento, generalmente se recupera. Y es importante que estos pacientitos hagan tratamientos como la terapia plasmarica en plaquetas, se suplementen con algunas vitaminas correspondientes que su médico oncólogo les indique para poder recuperar su cabello. Pero por lo general, sí se vuelve a recuperar. Sí. Ok. ¿Y cuáles son? Bueno, usted nos habló de los motivos de la pérdida del cabello. Pero, ¿qué es el tratamiento y la regeneración capilar, doctora? La regeneración capilar, pues, se divide en varios tratamientos. El más común es brindarle al paciente tratamientos orales y tópicos, o sea, tratamientos que pueda tomar el paciente, ya sea vitaminas, multicapilares, que contienen oligoelementos. Hay un medicamento especial que se llama Finasteride de miligramos, que es un vaso dilatador. Y también disminuye los niveles de hidrotesosterola. Funciona bastante bien, pero debe ser siempre indicado por un médico para que usted lo pueda convencer. Es muy importante no automedicarse. Y luego ya nosotros, como médicos especialistas en el tema, en nuestra clínica capilar, contamos con tratamientos un poco más potentes para aquellas personas que necesitan una recuperación rápida o que están teniendo una caída muy abrupta del cabello. Entonces, combinamos ciertos tratamientos con ciertos procedimientos, como utilizar sesiones de láser capilar, que es un láser de diodo de baja densidad, sesiones de aparatología médica, o sea, sesiones con equipos que se trabajan directamente en cuero cabelludo, la terapia de plasma rica en plaquetas, que es una terapia de biostimulación. Para mí es una de las terapias, licenciado, que es espectacular. Siempre y cuando se utilice una terapia original, hago hincapié en esto, por favor, porque hay mucho engaño a nivel de mercado. Entonces, usted siempre tiene que acudir a un médico especialista en el tema y que utilice, pues, obviamente, productos de alta calidad y medicamentos de alta calidad. Eso se realiza en un frasquito especial que contiene activador de plaquetas, ácido hialurónico y también biotina. Y eso se toma una muestra de sangre de alrededor 15 a 20 ml, se centrifuga, se mete a un equipo que se centrifuga, que hace rotaciones giratorias para poder separar el plasma y luego este plasma se activa con lo que ya contiene, que es el activador de plaquetas. Luego se saca el plasma y se microinyecta en cuero cabelludo. Es una gerindica muy pequeñita, realmente se puede sentir algo, pero es bastante tolerado y este tratamiento es uno de los tratamientos con el que uno nota un cambio increíble en el paciente. El pelo tiene un ciclo de crecimiento, hay diferentes fases. Entonces, está la fase de crecimiento, que es la fase anágena, la fase catágena, donde el pelo entra en una etapa de reposo y luego la fase telógena, donde el cabello cae. Entonces, esto demora un tiempo de cuatro meses. Entonces, la persona va a comenzar a ver un resultado después del cuarto mes y cuando se hace una cirugía de trasplante capilar, yo les explico a mis pacientes que el resultado va a ser notorio después del séptimo a octavo mes siendo el resultado final del año. Este cabello se puede cortar, se puede pintar y el cabello vuelve a crecer porque es propio cabello. Es como básicamente mover una plantita de un lugar a otro. Y hablando pues de la cirugía de trasplante capilar, existen dos tipos de técnicas, la técnica más moderna es la técnica de microinjerto que se llama FUE, que significa en inglés extracción de unidades foliculares y es la que yo más realizo acá en mi clínica con un equipo moderno que se llama SmartGraft, que es un equipo que va succionando cada unidad folicular y la va preservando para luego implantarla. Esta es una microcirugía que básicamente demora todo un día porque nosotros acá hacemos sesiones bastante largas para poder cubrir una densidad notoria, o sea que hacemos sesiones de cirugías grandes para cambios muy bonitos y realmente que el paciente se siente muy contento recuperando su cabello. El autoestima mejora, la imagen increíblemente mejora un montón también. Doctora, ¿con qué frecuencia se recomienda hacerse este tratamiento? Y le hago la pregunta porque usted hablaba de ciclos de crecimiento del cabello que comienzan de cuatro meses en adelante, pero esta regeneración capilar, ¿se lo hace una vez? ¿Podría hacérselo una segunda vez un paciente? ¿Cuál es el procedimiento que sigue y con la frecuencia que debería o que podrían hacerlo profesionalmente? Bueno, los tratamientos se personalizan de acuerdo al tipo de alopecia que la persona tenga, así que eso pues se decide en el momento de la valoración con el paciente, es bien diferente en cada persona, a veces pueden acudir una vez a la semana, cada 15 días o una vez al mes para los tratamientos. Y hablando de la cirugía capilar, pues depende de la etapa avanzada donde se encuentra el paciente, algunas personas necesitan una intervención, o sea, solo un procedimiento, y algunas personas necesitan dos o tres para cubrir una zona muy despoblada. Entonces realmente va a depender la parte de la cirugía capilar en qué etapa se encuentra el avance. Y le voy a comentar que no solo los varones pierden cabello, sino que también las mujeres, muchas mujeres están padeciendo de pérdida de cabello, y sí se puede realizar la cirugía de trasplante capilar. Nosotros acá contamos pues con toda la tecnología para poder brindar este servicio y tener pues un resultado muy bonito. ¿En qué porcentaje la población sufre de la pérdida de cabello? Especialmente en nuestro país, ¿tienen alguna medición ustedes en ese sentido? En los varones ocurre alrededor de un 70% en pacientes masculinos, y en las mujeres alrededor de un 35% a un 40%. Y hablando en comparación entre mujeres y hombres, pues los pacientes varones es un 90%, y las mujeres es un 10%. Ahorita en estos momentos también muchas personas han perdido cabello, porque después de con esta situación de la pandemia se ha visto que cuando el paciente ya comienza a recuperarse del COVID, sufre un periodo de pérdida de cabello bastante notorio. He tenido pacientes que me han acudido a la consulta con una cantidad de cabello que ellos han recogido, que lo han traído en bolsitas para poderme enseñar cuánto pelo han perdido, y estamos viendo que el COVID sí genera pérdida de cabello, así que en estos pacientes es importante también comenzar un tratamiento pronto. Ok, aquí voy a pregunta personal. Mi esposa, y me decía, amor, pregúntale a la doctora, porque ella y yo tuvimos COVID, y mi esposa está perdiendo el pelo, o sea, se peina y hay un montón de cabello. Esa es la explicación que usted está dando, y ¿es normal entonces que la persona que ha padecido de COVID pierda en algún momento el pelo, doctora? No todos los pacientes lo van a presentar, pero un porcentaje alto sí refiere, que está sufriendo una pérdida de cabello, ya en la parte de la recuperación o post-recuperación, inclusive puede empezar dos meses después del proceso de infección del COVID, en la parte de la recuperación con una caída de cabello, ya he tenido muchos pacientes, pero ya con el tratamiento la caída de cabello se frena, y el paciente comienza pues a regenerar. Pero así que sí, siempre es importante tratarlo a tiempo. Ella puede acudir a la clínica, se puede tener pacientitos que han sufrido de COVID y que han estado con pérdida de cabello, que les preocupa muchísimo porque sí es bastante notoria la pérdida de cabello. Inclusive puede ocurrir por una situación que se llama el fluvio telogénico. Como les comenté, la última etapa, que es la parte de la caída de cabello, en la que el pelo cae y vuelve a crecer, nosotros normalmente en cuero cabelludo tenemos nuestros folículos en diferentes etapas, una es en fase de crecimiento, otra es en fase de reposo y otra es en la fase en el que el cabello cae. Por eso es que todos los días es normal que perdamos cabello en una cantidad menor. Pero lo que puede ocurrir es que por estrés, por una situación de estrés, ya sea por un proceso infeccioso como en el COVID, muchos de nuestros cabellos o de nuestras unidades foliculares entran en una etapa de la parte telógena, entonces de la fase telógena, entonces se llama lo que se conoce como el fluvio telogénico y hay una caída notoria de pérdida de cabello. Doctora José Reyes, si teníamos también esta consulta, pero la plantilla de él, ¿económicamente es costoso un tratamiento de regeneración capilar? Los tratamientos realmente son bastante accesibles, ¿verdad? Siempre el paciente tiene que estar consciente de que son por bastante tiempo. Hablando de la alopecia androgenética, no se cura, sino que se mantiene. Esto es como cuando alguien padece de diabetes o es hipertenso, entonces con su tratamiento se controla, no se cura. Si es alguien que quiera recuperar su cabello, por ejemplo, vienen con poco cabello, hacemos los tratamientos, los recuperamos, primero se comienzan con tratamientos intensivos, pero luego el paciente se queda haciendo tratamientos de mantenimiento y siempre tiene que utilizar un champú anticaída, multivitaminas, que realmente es como un régimen que el paciente tiene que tener, pero que realmente vale la pena y es una inversión en su cabello, pero los tratamientos en realidad, licenciados, son bastante accesibles. Y hay alguna otra pregunta, estimulación del crecimiento del cabello sin llegar al trasplante? Rafael Cantarero nos pregunta, le pregunta. Bueno, esto es bien importante entenderlo. Como les comenté, son dos situaciones diferentes. Los tratamientos van a funcionar para los folículos que estén vivos. O sea, por ejemplo, acá como en esta ilustración, esta es una unidad folicular. Cuando comienzan factores hormonales, hacer que el cabello reciba menos irrigación, menos vitaminas y se comienza a poner débil, entonces se dan tratamientos para poder recuperar esa unidad folicular. Entonces los tratamientos van a funcionar para el cabello que esté vivo, ¿verdad? Ya el cabello que ya se perdió, que ya se atrofió, o que tener una área bastante despoblada y quiera recuperar, por ejemplo, el diseño de la línea de implantación frontal, o es una zona muy despoblada, es candidato a la cirugía de trasplante capilar. Son dos cosas totalmente diferentes. Los tratamientos son para recuperar el cabello que está débil, pero que está vivo. Y ya cuando la persona definitivamente ya perdió mucho cabello, por ejemplo, el paciente que me viene acá, yo le digo ya directamente, usted ya es candidato a la cirugía de trasplante capilar porque su tarta es muy avanzada. Entonces son dos cosas diferentes. Sí, totalmente distintas. Bueno, tenemos también en el 31, 82, 43, 75 consultas en formas directas. Y bueno, estamos colocando también en pantalla en un recuadro, ahí ustedes lo pueden ver también, ya se está normalizando. Aparentemente, bueno, todavía no, ¿verdad? No, todavía no. Mantienen la toma. Hay autoridades ya de la policía y militares que están dialogando con la gente que se ha tomado la salida hacia el departamento de Olancho. Le decía, y para no perder el hilo, doctora, comunicaciones en este momento en el 31, 82, 43, 75. Buen día. Yo me hice en San Pedro Sur el tratamiento de plasma inyectado hace un año, pero por la pandemia no regresé. Mi tratamiento retrocedió. Soy una mujer de 60 años y me tendrá de paciente. Bueno, no sé, es una señora de 60 años y me tendrá de paciente, dice, seguramente la doctora a lo mejor la trató. Pero bueno, la consulta ahí sería, doctora, si me la repite, por favor, si la coloca para que la doctora, correcto. El tratamiento de plasma inyectado hace un año, pero por la pandemia no regresé, dice ella. Ok. Lo que sucede es que para el tratamiento de la caída del cabello no solo es un tratamiento profesional que, por ejemplo, yo lo puedo indicar una vez al mes o una vez cada tres meses. Siempre el paciente tiene que utilizar su champú anticaída, su loción capilar y sus multivitaminas capilares a diario. Que eso no solo va a mejorar el cabello, sino que también va a mejorar la piel. Muchas personas a veces recuperan el cabello y luego, como ven, bastante cantidad de cabello y así se sienten felices y contentos, abandonan el tratamiento y obviamente el cabello puede volver a caer. Hablando de la parte de tratamientos, cuando alguien se hace una cirugía de trasplante capilar, el resultado es permanente y ese cabello no cae. Es muy diferente. Siempre les explico a mis pacientes que no abandonan el tratamiento, que es importante que lo hagan de manera continua para poder conservar ese cabello. Como les comenté, es un mantenimiento que siempre deben de tener. Así que con todo gusto a la pacientita, le puedo ver en la ciudad de San Pedro Sula. Yo voy a estar de nuevo atendiendo por San Pedro Sula la última semana de noviembre y nos puede contactar a nuestros teléfonos que son el 9888-0114 para que ella pueda reservar su sitio. ¿Perdone? 9888... 9888-0114... 9888-0114. Son nuestros teléfonos. Yo atiendo en la ciudad de Tegucigalpa está la clínica principal y también viajo una vez al mes a San Pedro Sula. Bueno, su clínica queda aquí en el edificio Rosenthal, ¿verdad? La clínica está en el edificio Rosenthal, el continual, y atendemos de lunes a sábado, de nueve de la mañana a seis de la tarde. Doctora, cuando usted decía, yo le preguntaba a mi compadre, yo soy bien meticuloso, bien así, yo le preguntaba a mi compadre, a Chendo García, le digo, compa, ¿quién fue que le hizo esa cosa a usted ahí? Le digo, ¿por qué no así hablaba? Le digo, me dice, mire, mire, compa, fue la doctora Candy Luque, muy buena, y es más, me dice, yo me he retirado, y me dijo él, y yo lo veo bien a él, y se ha retirado. Siempre la recomendación es que uno tiene que seguir, tiene que tener disciplina, en esto es cuestión, doctora, de disciplina, pero tiene que seguir todas, todas, todas las indicaciones para ver el resultado al final. Pero aún así, con todo y que se ha retirado, se retiró también, el compadre, pues no ha sido muy, 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 muy frecuente, pero se ve bien, se ve bien. No sé si se ubica ahorita de quién estoy hablando. Sí, claro que sí. Sí, los tratamientos, por ejemplo, profesionales que nosotros hacemos en la clínica, que ya son con equipo, con aparatología y demás, al inicio se indican para potenciar ese crecimiento de cabello, pero luego el paciente en casa siempre tiene que utilizar su vitamina, su ilusión capilar y su champú anticaída, probablemente Chendo aún continúe con esa fase en la casa, ¿verdad? Tal vez él se ha retirado un poquito por la situación de la pandemia, nosotros cerramos un tiempo y ya comenzamos a atender de nuevo de los tratamientos profesionales, pero al principio son continuos y luego se pueden hacer como mantenimiento a los tratamientos profesionales cada cierto tiempo. Lo que se usa en casa debe ser de uso diario, así que probablemente él está siguiendo las indicaciones. Ah, bueno. Ojalá que sí, ojalá que siga las indicaciones en casa. Doctora, nos va a permitir una pausa y hay una consulta de Consuelo Ramos que la va a responder, por favor, no tiene que ver con lo de trasplante sin ninguna duda, pero también es importante, dice lo recomendable, lo aconsejable que es lavarse el pelo, si todos los días o cuántos días a la semana. Me la va a responder, por favor, cuando regresemos. Estamos conversando con la doctora Candy Luque. Esto de hacerse trasplantes, el tratamiento del cabello, miren, la autoestima sin ninguna duda aumenta. Y uno está consciente de eso, en el ser humano como tal. No solo es verse bien, el verse bien influye en todo. Y si uno puede contribuir, en este caso, con el tratamiento que puede hacer la especialista en medicina estética y capilar, la doctora Candy Luque, y cualquier otro profesional en el área, yo creo que es importante. El ser humano, a medida que van pasando los años, se van perdiendo algunas condiciones, pero el poder recuperarlas estéticamente, yo creo que es fundamental, que es muy importante. Vamos a una pausa breve, en nuestras estaciones de radio, 92.5, en nuestra frecuencia de televisión, y nos quedamos con el Facebook, en la televisión abierta, BTV Somos Todos Honduras. Pausa breve y regresamos con la doctora Candy Luque. Bueno, nos están consultando el número, una vez más, y como yo lo anoté aquí, 98-88-01-14. Ese es el número de la clínica de cirugía... ¿Cómo, perdón? Plástica Mía. Cirugía Plástica Mía, o clínica Mía. Ajá, clínica Plástica Mía. Es 98-88-01-14. Y tenemos otras consultas, ahí está el número en pantalla también. Tenemos otras consultas en este momento, a través del 31-82-43-75. También vamos a... Teníamos una que, antes de irnos, ¿cuántas veces, y hay que hacerla, es oportuno lavarse el cabello a la semana? Si todos los días, preguntaba Consuelo Ramos, doctora. Bueno, esta es una pregunta muy importante, porque muchas personas tienen mitos acerca del lavado del cabello. Y es oportuno saber que todo va a depender de cuánta grasa produzca su cabello. Por ejemplo, si usted tiene un pelo muy grasoso, puede hacerlo a diario. No hay ningún problema. Eso no va a desencadenar mayor caída. Siempre y cuando utilice un shampoo que respete el pH y que vaya con un pH de 4.5 a 5.5, idealmente. Si usted es una persona que su cabello es un poco más seco, puede hacerlo días alternos. Un día sí, un día no, o cada dos días. Lo que sí aconsejo es que durante el lavado no lo hagamos con tanta fuerza, sino que lo hagamos con suavidad. Tratemos de la última lavada hacerlo con agua fría, porque el agua caliente produce un poco más de sensibilidad y también genera la producción de grasa. Otra situación importante es el secado del cabello. Debe ser no con una toalla con mucha atracción, sino que con palmaditas suaves y con una toalla de algodón. Además, desenredarlo no cuando esté muy mojado, porque cuando el cabello está muy húmedo, tiende a quebrarse más fácilmente porque está más frágil. Así que debemos desenredar nuestro cabello cuando esté menos húmedo, casi por secarse, ¿verdad? Y con un peine de dientes amplios para evitar mucha atracción y para evitar precisamente arrancar cabello. Excelente. Doctora, mira, una loción, dice un champú. Bueno, aquí agregan briantina. ¿Puede provocar caída del cabello? Sandra Jiménez está consultando. Bueno, la briantina básicamente es como la vaselina, que es petróleo y es muy oleoso. Así que no se recomienda el uso de este producto a diario, porque va a desencadenar, se borrea en cuero cabelludo y eso pues puede hacer que nuestro cabello se caiga de manera más rápida porque genera mucha grasa. Así que no es muy recomendado ni el uso de la vaselina en cuero cabelludo, ni el uso del aceite de coco, que muchas personas piensan que es bueno para el cabello. Puede ser bueno como un tratamiento de dejarlo aplicado 15 minutos por la noche, un ratito y lavarlo, pero no dejarlo aplicado porque con el sol también puede quemar nuestro cuero cabelludo. Y lo otro es evitar también el uso de gelatina porque esta cantina tiene demasiado alcohol y eso puede hacer que su cabello también se debilite y se quiebre más fácilmente. Bueno, aquí una pregunta. ¿Caída del cabello puede ser secuela del coronavirus? Ya usted nos respondió, pero tenemos también otras en el 3182-4375 que planteamos en este momento a la doctora Candy Luque que nos acompaña vía Zoom en este instante. Ahí está, este número dice de la doctora, bueno, de la doctora Luque. Quiero consultarle si hay que hacer, bueno, está buena la consulta, quiero consultarle si hay que hacer cita previa para llegar a su consultorio, doctora. Sí, nosotros atendemos con cita previa porque hay días que yo hago procedimientos quirúrgicos y otros días doy atención médica, trabajo en la parte de medicina estética y también tratamiento del área capilar. Así que con gusto les puedo atender, nos puede contactar a nuestros teléfonos que son el 98-88-0114, 98-88-0114. Y también pues les invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales como DRA.CandyLuque a través del Instagram y Cirugía Plástica Mía a través del Instagram, Twitter y Facebook también para que ustedes puedan informarse, ver las historias de esos tratamientos y que puedan pues aprender un poquito más. Bueno, mira, aquí dice otro, bueno, tenemos realmente consultas tanto en nuestros dos números privados como en el del canal 3182-4375. Coloquemos por favor primero la que tenemos de, ahí está. Soy una mujer de 30 años y desde que tuve a mi bebé se me cayó el cabello y no me crece, tengo lámparos en la parte de atrás y estoy preocupada y ya no doy lactancia, doctora. Bueno, esto es algo frecuente que ocurra después del parto, o sea, posparto o con la lactancia, el cabello se puede debilitar. Es importante que las mujeres embarazadas o las que están brindando lactancia continúen tomando vitaminas prenatales porque estas contienen zinc, contienen hierro y muchas veces cuando hay deficiencia de estas dos vitaminas o oligoelementos entonces la persona puede tener pérdida de cabello. Así que es importante tener una buena alimentación y muchas veces también puede pasar por los cambios hormonales pero que no se preocupe, usualmente después del tercer mes va a recuperar su cabello. Si ya ha avanzado mucho el tiempo porque no nos mencionó cuánto tiempo tiene su bebé entonces sí tendría ella que acudir a una valoración. Soy la guerra a través del Facebook nos consulta, bendiciones doctora y Jorge dice ¿Soy vulnerable a la caspa? ¿Qué puedo hacer para evitarlo? Buena pregunta, Soyla. ¿Doctora? Esta es una buena consulta. Muchas veces sabemos que la caspa es una tiña capitis que es un hongo y otras personas confunden una ceborrea. Entonces hay que hacer un análisis, hay que revisarle con un microscopio digital para poder ver qué es lo que la persona está padeciendo y muchas veces se comienza con tratamientos tópicos ya sea con un shampoo anticaída o un shampoo, perdón, antimicótico o alguna loción capilar con algún antimicótico. Si eso no mejora entonces se puede pasar a un tratamiento vía oral pero siempre se tienen que hacer exámenes de pruebas hepáticas para poder comenzar con un tratamiento vía oral en aquellos pacientes que son resistentes al problema de caspa. Perfecto. La caída del cabello, otra consulta buena, es diferente y por eso nos gusta más bien que la gente participe y que lo haga ya sea nuestros números acá privados o al 3182-4375. ¿La caída del cabello, dice, es diferente en el hombre a la mujer? Sí, es diferente. Usualmente los varones van con una clasificación que se llama normal, donde comienzan a perder la línea de implantación frontal y en las mujeres la pérdida de cabello usualmente es más difusa y la clasificación se llama lupin. Entonces ocurre pues de diferente patrón en la caída de cabello y también por diferentes causas. Cuando es hormonal, en los pacientes varones se da un poquito más rápido y usualmente en los pacientes mujeres es con los años. Pero en ambos tiene que ser tratado de manera oportuna, ambos son candidatos a tratamientos para recuperar aquel cabello que está débil, fortalecerlo y frenar un poco la pérdida de cabello. Y en la persona que haya perdido mucho pelo, también en las mujeres, no solo en hombres, realiza cirugía de trasplante capilar y pues en este caso el paciente sabe que el resultado va a ser de manera permanente. Bueno, tenemos más consultas pero estamos ya casi llegando al final. Bueno, si nos colocan por favor en el 3182-4375. El problema que tengo yo es que mi pelo es ralo y lo quiero tupido. Gracias, dice buenos días. Guapísima la doctora Candy. Doctora, por favor. Muchas gracias por su consulta y bueno, esto es algo frecuente. Yo quiero que sepamos que la densidad capilar tiene que ver con la genética. Lo que hacemos al corregir con esos tratamientos es recuperar el cabello que usted siempre tuvo. Pero la parte de la densidad o el grosor del cabello tiene que ver con la genética. Entonces tenemos que saber que si el cabello fue fino va a seguir siendo fino. Simplemente va a tener mayor volumen o mayor densidad porque lo va a recuperar si usted tiene un problema de alopeza con los tratamientos. Pero no vamos a cambiar la genética del cabello. Es importante saberlo. Perfecto, otra consulta antes de concluir ya con la doctora Candy Luque que colocamos mi cabello es extremadamente grasoso y el diagnóstico que me dieron fue ceborrea y alopecia. ¿Puedo recuperar mi cabello con mi tratamiento? Tengo más de 20 años de luchar con este problema y he perdido el eníndice, 70% mi cabello. Doctora. Bueno, como le comenté, la ceborrea es una predisposición también de la piel que usualmente se intensifica en periodos de estrés, en periodos de ansiedad. Usualmente se controla con champús y lociones capilares con algún tipo de pH específico. Y el problema de la alopecia es otra situación. A veces van presentándose de manera simultánea pero no tiene que ver una con la otra. La ceborrea no va a causar alopecia. La alopecia es más una condición genética, hablando de alopecia neurogenética. Y en este caso pues requiere de tratamientos así que es importante que él acude a un médico para que tenga pues un tratamiento oportuno y puede recuperar parte de su cabello. Aunque él mencionó que se ha perdido un 70% del cabello habría que valorar si aún podría ser candidata a la parte de cirugía de trasplante capilar. Doctora Yancy Matamoros pregunta ¿Qué vitamina es recomendable para la caída del cabello? Y también vamos a colocar por favor en pantalla otras que tenemos en este momento en el 3182-4375 aquí con la doctora Candy Luque. Buenos días, tengo 43 años. Mi cabello es débil y delgado y se me cae. ¿Qué puedo usar para fortalecer el cabello? Buena pregunta, muy buena pregunta. Doctora. Bien, a mí no me gusta hablar de marcas comerciales pero sí es importante que usted pueda utilizar algunas vitaminas que contengan biotina, que contengan zinc, que contengan hierro, elemetionina, diferentes... Hay diferentes productos a nivel de mercado que básicamente son vitaminas para fortalecer el cabello. Si aún con estas vitaminas usted no mejora porque hay unos casos que son un poquito más extremos que otros entonces pues es importante la valoración médica para poder hacer un tratamiento un poco ya más personalizado. Porque muchas veces lo que le funciona a la vecina no necesariamente me va a funcionar a mí. Podemos tener situaciones o condiciones diferentes. Entonces, sobre todo lo importante es identificar cuál es la causa de la alopecia en la pacientita que nos escribió. Bueno, estamos totalmente de acuerdo. Lo que le puede funcionar a una persona no necesariamente le funciona a otra. Otra consulta, por favor, y aquí ya vamos a finalizar porque tenemos muchas, 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 muchas consultas. Así que, hola, buen día. Alic dice una pregunta. ¿Qué hacer cuando hay caídas por problemas hormonales? Y es que son buenas consultas. Ahí es donde yo le digo, miren, por eso a mí me gusta más bien que la gente participe y que llame porque son muchísimo más inteligentes. Y lo digo con toda sinceridad, las consultas que hace la gente que las que a veces formulamos nosotros aquí. Doctora, con esa pregunta, por favor. Bueno, esto es importante. Cuando hay problemas hormonales, por ejemplo, en el caso del síndrome de ovario poliquístico, las mujeres pueden presentar caída de cabello porque lo que ocurre es un hiperandrogenismo. Me imagino que esa es la consulta de ella. Y en ese caso tiene que tener un tratamiento con su ginecólogo y también su tratamiento con su médico especialista en el área capilar para poder recuperar su cabello. Tiene que ser un tratamiento de ambas especialidades para poder mejorar y recuperar el cabello. Pero algunas situaciones hormonales pueden producir pérdida de cabello. Probablemente lo que ella nos refería es un síndrome de ovario poliquístico. Doctora, le agradezco muchísimo. Bueno, ¿qué va a hacer con mis entradas? Bueno, vamos a revisar cuál es la situación con usted, licenciado, y poderle recomendar si podemos recuperar con tratamientos o ya definitivamente para cirugía de trasplante capilar. Así que vamos a ver. Sí, yo le digo, mire, yo soy una persona, bueno, aquí los compañeros, las compañeras saben, muy alegre, muy optimista. Siempre yo digo, antes, cuando yo comenzaba en esto, yo digo, no, ¿qué? Ponerme yo maquillaje, o sea, no. Arreglarme los dedos, y no, 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 porque yo soy campeño, yo vengo allá del interior en donde uno tiene un concepto así bien bastante arraigado y definido. Pero no, uno debe entender que tienen que ir cambiando muchas cosas y ahora con mis hijos, mis nietos ya grandes, entonces, neno, tal cosa, hace tal cosa para que te hagas mejor, neno, sin llegar al extremo y sin llegar a ser, como dicen, exagerado en el sentido, hacer el ridículo, porque honestamente esa es la palabra, porque hay señores a la edad nuestra que, oígame, se ponen unas cosas o andan de compañeras, como dicen, unas cispotas que pueden ser, no hijas, sino que nietas de ellos y son a veces amantes de ellos. Entonces, sin llegar a hacer esos ridículos, yo creo que como seres humanos, como seres humanos, es importante sentirnos bien y andar bien y estar bien, eso es importante y por eso no, yo digo, le voy a decir al compadre, porque hablé con el compadre, con el compadre, ¿y quién le hizo eso, compa? Y que conste que el chino y el sagrario son muchísimos menores que Cine y yo, nosotros somos padrinos de sus hijos, pero somos menores y nos agrada cuando jóvenes, adultos, así como ellos, nos dicen, fíjense que quisiéramos que fueran padrinos ustedes de nosotros o cuando nos invitan y nos ponen de padrinos de boda, nos encanta, nos encanta y les damos seguimiento porque el hogar, el que haya sostenimiento, el que haya esa seguridad y que vayan creciendo hijos en hogares bien consolidados es muy importante. Así que les agradecemos muchísimo y bueno, solo, bueno, ya dijimos, porque es en el edificio Rosenthal y de nueve de la mañana decía, perdóneme doctora. Nosotros ya tenemos de lunes a sábado de nueve de la mañana a seis de la tarde y el sábado de nueve de la tarde y nuestros teléfonos pues están en pantalla, también les invito a que nos sigan a través de las redes sociales que me encanta publicar historias, procedimientos para que ustedes vayan comprendiendo cómo son los tratamientos y vean cambios bonitos de antes y después con pacientes reales con los cuales ustedes se pueden identificar. Una vez más, muchísimas gracias doctora, ha sido un enorme placer, nos costó esta entrevista no me veras y es cierto, es cierto y Ale, yo quiero preguntarle a la doctora porque yo sé, yo sé, yo sé que hay mucha gente que estamos padeciendo de este problema y que queríamos escuchar, no solo, porque pude haberlo hecho como dicen en privado, doctora, mire, quiero ir a su consultorio y todo, pero también era importante mi esposa, digamos, caída de cabello en este momento, amor, preguntarle sobre esto, y así como ella y ha quedado demostrado con la participación de muchas consultas que se han formulado en este momento y otras que han quedado pendientes, pero que como dicen pueden hacerse al 98-880114. De nuevo doctora, buenos días y muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, muchas gracias a ustedes. Gracias, muy amable. La doctora Candy Luque nos ha acompañado especialista en medicina estética y capilar ha estado en el diálogo esta mañana, repetición del mismo hoy, a las 11 en punto, siempre aquí por BTV. El verse bien es importante y las personas prácticamente siempre buscan los mejores tratamientos médicos para poder tener una mejor apariencia y así sentirse mejor estéticamente hablando. si bien es cierto lucir bien es importante, no hay que olvidar también que la belleza interior es única y tiene que ir aparejado con los esfuerzos que se puedan hacer. El verse bien lo hace sentirse a uno muchísimo más motivado, muchísimo más alegre andar así, pero para eso también hay gente que dice bueno yo miren yo estoy muy pesado y no hace nada y sigue comiendo y come de noche y come fuerte, no, es cuestión, la vida es si cabe la palabra sacrificarse un poco, si cabe la palabra el verse bien cuando la gente le dice a uno por cualquier razón yo tengo 58 años uy don Jorge pero no parece que tuviera a mí me gusta no parece que tuviera 58 pero el para verse bien uno es que no es de regalado no es fácil hay que trabajar hay que hacer ejercicio hay que comer saludable todas esas cosas son muy importantes entonces también si estamos con estas entradas que yo tengo y que mi esposa en la mañana hace un montón de micos y pericos para medio verme bien entonces tengo que recurrir a la doctora Candy Luque para que me ayude y ahí vamos a estar y usted que nos está viendo en este instante no pierda la motivación personal los años están aquí esos son los años los años no son los que como dicen en la partida de nacimiento de la identidad dicen no es lo que uno siente y es lo que uno quiere esos son los años el poder seguir jugando con los nietos el estar ahí sin exagerar pero jugar algunos partidos de fútbol con los mismos la gente de la misma edad de uno porque tampoco se va a poner uno con jóvenes ya de 20 22 años cuando me invitan aquí a querer jugar no señor le digo puedo ir de entrenador pero no como jugador así que es muy importante y una vez más la motivación y el agradecimiento a la doctora Luque que nos ha acompañado esta mañana Etel y Alejandra continúan hasta las 9 en punto con la Honduras mañana les esperamos en otro diálogo siempre aquí por BTV de momento muchísimas gracias muy buenos días y que Dios les bendiga y que Dios les bendiga